Noticias señales, el informativo que recoge los sucesos más importantes de la comunidad sorda de Colombia. Uy, wow, wow. Wow, tercera semana de septiembre, Semana Internacional de las Personas Sordas y 23 de septiembre, Día de las Lenguas de Señas. Wow, durante estas fechas se llevaron a cabo diferentes actividades que estaban en la agenda en los colegios, universidades, conferencias, conversatorios y la luz azul ilumina la lengua de señas. Además, las personas sordas hicieron incidencia en entidades gubernamentales, colectivos, grupos deportivos para el reto de la frase, reconozco la lengua de señas como un derecho, reto que tuvo gran alcance. La comunidad sorda trabajó muy duro en este mes para realizar todas estas actividades. Les agradecemos a todos. El director general de Fenascol tiene algo muy especial que contarles. Miremos el siguiente video. Un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia y el mundo que nos ven. En Colombia, la Casa Presidencial y el edificio del Congreso hicieron un reconocimiento a la lengua de señas, iluminando estos edificios con la luz azul. Miremos las siguientes imágenes. Gracias. 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 Gracias.